Y uno de nuestros equipos se trasladó también hasta el occidente del país para traernos la historia de un amante de la naturaleza quien se conserva y conserva también variedad de plantas. En un rinconcito de Naguizalco, departamento de Sonsonate, nos encontramos a Don Daniel, un amante y coleccionista de las plantaciones exóticas que hoy vamos a conocer. ¿Cuál es? Es el color y la forma de la flor. Una vez yo fui a pedir trabajo a unas personas, tenía yo 32 años, y luego hicieron cuenta de cuántos años de vida útil me quedaban para jubilarme. Entonces no me quisieron dar trabajo y opté por empezar a coleccionar. Y eso ha sido mi forma de ir subsistiendo. Así inició esta aventura hasta convertirse en su negocio propio desde hace 30 años. En el vivero encuentra más de 350 variedades de cactus. Su hija Nancy aún conserva la primera planta de esta increíble colección, la especie Mamilaria elongata. Así y así empezó a crecer el interés y el deseo de seguir coleccionando, ¿verdad? Plantas exóticas, plantas raras, como él decía de un principio, ¿verdad? Mirá, traje esta que es una planta rara, no la había visto. Y así y así empezó el proceso, el cual al día de hoy se ha hecho él un productor también a nivel nacional con lo que es los cactus. Es un vivero donde se encuentran cactus y algo más, como suculentas, como estapeleas y plantas ornamentales. Nancy nos comenta que el cuido de estas plantas no es muy complejo, porque las altas temperaturas son favorables en su desarrollo. Esta es una planta que se dedica a la sequía, ¿verdad? A lo seco, donde hay más sol. Esta planta, por lo general, si usted la pone en un ambiente húmedo, moriría, ¿verdad? Entonces, esta planta está prácticamente para criarse bajo el sol, temperaturas altas. El proceso de esta, en cuanto al cuido, es regarla una vez por semana, si acaso, o cuando la planta lo necesite, que se vea que ya está seca. Pero entre tantas plantaciones hay una en particular. Don Daniel lo obtuvo hace 10 años con 60 centímetros de altura. Ahora sobrepasa los 7 metros. Es un cactus gigante procedente de Paraguay. La familia Guzmán espera con brazos abiertos a los amantes de la naturaleza. En el cacerío Xochitl y Tactec de Nahuizalco. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.